¿Cuáles son los diferentes tipos de investigación del autismo? Autismo es un término amplio que describe un espectro de trastornos cerebrales del desarrollo. Hay varios trastornos que caen bajo el paraguas del autismo, incluidos los trastornos generalizados del desarrollo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el síndrome de Rett. Las causas del autismo no se entienden claramente, por lo que la investigación del autismo abarca una variedad de temas. Los investigadores han estado estudiando los componentes genéticos que juegan un papel en el autismo junto con el impacto de factores ambientales indeterminados. También hay evidencia de que el sistema inmunológico desempeña un papel en el autismo, y esta área de investigación del autismo ha crecido. El autismo infantil generalmente se descubre antes del tercer cumpleaños de un niño y se caracteriza por un comportamiento repetitivo o restringido y una comunicación o interacción social deficiente. La condición del autismo afecta la manera en que el cerebro procesa la información al cambiar la forma en que la sinapsis y las células nerviosas se organizan y se conectan. La investigación actual sobre el autismo ha indicado un fuerte vínculo genético con el desarrollo del autismo. La mayoría de las investigaciones sobre el autismo parecen haber demostrado que una combinación de factores comparte la responsabilidad del autismo en los niños. El campo de la genética ha sido un foco importante para la investigación del autismo. Algunos casos pueden relacionarse con un puñado de trastornos genéticos, como el síndrome de Angelman, la esclerosis tuberosa o la X frágil. Los investigadores no han encontrado un solo gen que cause específicamente el autismo, pero los estudios han buscado segmentos irregulares del código genético en niños autistas u otros factores. Eso brindaría pistas sobre lo que parecen ser vínculos genéticos o hereditarios del desarrollo del autismo. Se ha encontrado evidencia de que existe un vínculo genético o hereditario fuerte, con muchos casos de investigación que muestran múltiples casos de autismo dentro de una familia. Una gran cantidad de investigaciones sobre el autismo analiza el papel de los factores ambientales en el desarrollo del autismo. La exposición a agentes ambientales en algún momento del desarrollo de un niño parece desempeñar un papel en presencia del autismo. Esto incluye agentes infecciosos como el citomegalovirus o la rube o la materna, así como agentes químicos como el valproato o la talidomida. La incidencia y el volumen de exposición antes, durante y después del nacimiento de agentes ambientales sospechosos se han tenido en cuenta en la investigación del autismo. Los investigadores han prestado mucha atención al papel del sistema inmunológico en presencia del autismo. La evidencia ha indicado que el autismo podría involucrar una inflamación del sistema nervioso central. Algunos estudios en animales han señalado una conexión entre el autismo y el sistema inmunológico también.